Muy buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente en Omate, la capital de la provincia general de Sanchez Cerro. Como bien lo ha dicho el alcalde provincial y el gobernador regional, estamos desde muy temprano haciendo un recorrido por dos importantes obras que están en ejecución en la región Moquegua, pero principalmente en la provincia general de Sanchez Cerro. Hemos estado desde temprano viendo cómo van trabajando las máquinas para mejorar hasta el nivel de pavimentado todo un eje vial importante que une Mariscal Nieto con Sanchez Cerro, que une los distritos de Carumas, de Cusumbaya, de San Cristóbal, Calacoa en Mariscal Nieto, con los distritos de Matalaque, Uvinas, en Sanchez Cerro. Hay un eje vial que si bien existía, estaba por tramos muy cortos asaltados, pero en su gran extensión en trochas que eran intransitables. Nosotros desde el gobierno hemos propuesto desarrollar un proyecto que se llama ProRegión, que consiste en pavimentar las carreteras departamentales, esas carreteras importantes que están abandonadas y que no están en la capacidad de ser ejecutadas por parte del gobierno regional, porque su inversión es bien elevada. Son 15.000 kilómetros de carretera que hemos planteado pavimentar a nivel de todo el país. De esos 15.000 kilómetros, alrededor de 600 kilómetros están aquí en la región en Moquegua, y casi todas ubicadas en Sanchez Cerro. Son 42 ejes viales, dos aquí en la región, y uno ya empezó a trabajar. Es el que va, como hemos dicho, continuar la carretera que ya se comenzó a asfaltar en gestiones pasadas en la zona de Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, pero que va al lado del Arenal, del Tixani, del Bocán Tixani, llega hasta Cihuahua, Muilaque, y de ahí llega Río Tambo, y por Río Tambo comienza a subir Candagua, Matalaque, Uvinas, y de Uvinas va a la carretera que sale a Arequipa. Todo eso ya está adjudicado, el mes pasado se firmó el contrato, el contratista ya ha ganado, ya está haciendo los trabajos, ya están las máquinas que hemos visto. La siguiente carretera que vamos a licitar en el mismo proceso de ProRegión, es la que une los distritos altos de Sanchez Cerro, el que va a Chojata, Yoque, Yunga, Ichuña, todo esto va a estar conectado de una manera que esté pavimentado, porque es claro que cuando llega la carretera, llega el desarrollo, y ustedes lo van a ver aquí, y ustedes aquí en Omate van a ver la diferencia de cómo era considerado las provincias, los distritos bajos de Quinistaquillas, de Omate, Coalaque, Pukina, La Capilla, y ahora cuando tengan la carretera completamente asfaltada. Y he venido a constatar el nivel de avance de esta carretera, porque yo estuve aquí mismo, en esta misma plaza de armas, y me comprometí a iniciar la carretera cuando fui presidente regional. Dije que era imposible poderla terminar en un periodo de cuatro años, pero hicimos el proceso, hicimos unos tramos y la comenzamos. Y ahora me da mucha satisfacción poder asegurar que antes que culmine mi gestión como presidente de la República, la carretera estará 100% asfaltada. Así que, y van a ver, hemos estado en toda la bajada de Pachas, hemos estado en Puente del Chorro, hemos recorrido toda la carretera, y adicionalmente, van a tener no solamente el beneficio de una carretera asfaltada, que los conecta entre los distritos, los conecta la capital, Moquegua, lo conecta Arequipa, y eso es sumamente importante. Pero adicionalmente, miren, como trae beneficios adicionales y complementarios, acabamos de estar en San Juan de Dios, donde hemos encontrado los restos de la ciudad perdida. Y ustedes no saben el enorme valor cultural e histórico que tiene ese descubrimiento. Siglos han tenido que pasar para tener un descubrimiento de esta categoría. Por eso es que también ya hemos dispuesto que, dada la importancia de ese hallazgo, en esa zona la carretera tenga un desvío del trazo que se pegue al cerro para que permita al Ministerio de Cultura hacer una investigación profunda y ponga en valor para que turistas, no solamente el Perú, del mundo, vengan a ver estos restos arqueológicos. Que se han mantenido sepultados por 420 años, desde la erupción desde el Guaynaputina, en el año 1600, una de las erupciones más significativas, importantes a nivel mundial. Ahí cuenta la historia que muchas ciudades, más de 30, fueron sepultadas. Y aquí hemos encontrado una. Y estamos seguros, por lo que vemos, que está prácticamente en estado intacto. Tenemos que hacer un trabajo profesional para descubrirla y poder mostrarla no solamente al Perú, sino al mundo. Está a 5 kilómetros de Omate, así que va a ser un destino turístico sumamente importante. Y antes que la lluvia... No importa, que nos mojen, que nos mojen la lluvia. Ya asumí con ustedes dos compromisos más. Uno que es sumamente importante, que es el saneamiento básico, el agua. Yo lo que le pedí al alcalde, el alcalde apenas asumió su gestión, me pidió que financie este proyecto. Yo le dije, ¿qué voy a financiar si no está terminado el proyecto? Ya lo terminó, ya lo presentó, y nosotros vamos a financiar el proyecto de agua y desagüe para... Y para terminar, no me olvido de mi compromiso con el Instituto Superior Tecnológico de Omate. Y vamos a respaldarlo. Ahora, justo el mes pasado, en noviembre, se han firmado un convenio... Creo que la llave la tenía el director del instituto, ya habló del instituto y prendió nuevamente. Vamos a trabajar. Lo único que estamos esperando, y yo he consultado en el Ministerio de Educación, que a través de este convenio, en la cual participa principalmente el municipio, pero también el gobierno regional, se concluya, y eso hay que dar un plazo máximo, uno o dos máximos, el plan de optimización, donde se definan los programas. Porque el tiempo, y la ciencia y la tecnología avanza muy rápido. Entonces queremos realmente que se definan qué programas son los que se deben dictar en el tecnológico, que son los que los tiempos actuales demandan. Y en función de esa demanda, nosotros vamos a aprobar y tengan la seguridad que si bien hay un proceso de racionalización donde muchos institutos superiores del Perú están cerrando, nosotros daremos el respaldo para que el de Omate no se cierre y continúe su trabajo. Y que permita precisamente con este plan de optimización, y una vez dimensionarlo para inmediatamente comenzar con su construcción. Así que estamos trabajando obras que ustedes las ven. Pueden ver la carretera como ya es prácticamente una realidad. Ven con el trabajo que ha hecho el municipio, inmediatamente vamos a financiar el proyecto de agua potable. Y por último, terminando el plan de optimización, también trabajaremos. Así que seguiremos viendo, y en seguridad ciudadana, no solamente está la camioneta que viene aquí a apoyar a la seguridad en Omate, a la comisaría, sino también estamos disponiendo de que haya un patrullaje permanente de control de carreteras en todo el tramo de la carretera Mojero, Omate, a la equipa para la seguridad. Ya la disposición está dada y está en proceso de implementación con la asignación de recursos para que puedan tener no solamente progreso con estas obras físicas, sino también seguridad, que es lo que necesita. Así que, felicidades, muchas gracias, y estaremos pronto nuevamente por aquí. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.